Bueno, hola amiguitos, acá Santil511 y bueno, hoy día vamos a grabar un juego de terror llamado FNAF Disculpen por la calidad de la cámara de acá, disculpen bastante por la calidad que es... ¡Ah! ¡Ah! Me acaban de prender la luz Bueno, la cosa es que voy a jugar un juego totalmente de terror Ya sé que esto lo debería grabar un poco más tarde ya que es de miedo y no tiene mucho sentido lavar a esta sola Pero bueno, vamos a seguir con el juego El problema no va a asustarme tanto Ya que este juego asusta Me asusta bastante Y vamos a poner nuevo juego A ver, a ver, ¿qué? El local después de 30 años de haber cerrado La pizzería Face Ah, este local Yo soy el cuidador de una casa de 30 años Ya, tengo que sobrevivir 5 noches o 6 Si no me equivoco Escuchen la llamada Mira, ahí está Este es Plenty, creo Esa es como una presentación prácticamente De juego Del juego, disculpen por las voces Es que acá tengo Tengo a mi familia hablando un poquito de cosas Pero bueno, a ver Está diciendo que comience a pasar 5 noches Quienes hemos cambiado de local Y la verdad No entiendo mucho inglés Pero me defiendo en algo A ver Venir por acá Ya, la cosa del juego es así Que tenemos que ver las cámaras Y si no vemos a ningún Animacronic Si vemos a algún Animacronic Activamos el audio O sea, tenemos que sobrevivir Todas las noches Las 5 o 6 noches que hay en el juego 7 creo que son Tengo que vigilar las cámaras seguidamente Estos son los conductos Que hay No me había dado cuenta de los conductos Me han malogrado Me han malogrado Me han malogrado Me han malogrado Las cámaras Hijo de su mamá Y ese Animacronic Voy a arreglar Venga, se arreglamos esto Otro día voy a subir Mmm... Colonizer o quizás Hoy día pero más tarde Pero bueno Bueno, bueno ¿Sabes? Voy a subir Otra vez Colonizer Y esta vez voy a invadir Ah... No voy a hacer como la otra vez Que solamente voy a grabar Este es Freddy Parece que una animación Me ha traído a todo Solo por el estilo Ven a alguien Yo no Mi amigo Oye en eso Lo bien, lo bien, lo bien Yo más o menos Yo más o menos Yo más o menos Tío, qué susto Yo si fuera un guardia Y me ofrecen un trabajo Para esto No lo aceptaría Ni que me paguen un millón Si yo sé que haya animatronics asesinos Ni lo acepto ¿Saben? Al contrario No acepto para nada O que me paguen un millón de dólares No acepto este trabajo No, lo voy a la cámara otra vez Tío, pero se puede ser más espeso Que eso A ver Vamos a derretar todo Vamos a derretar las pinche cámaras Pinche animatronics ¿Por dónde estará? Seguramente está por los frutos de aire Tío Acá no está Acá no está Acá no está Amigo Amigo ¿Dónde está? No sé Que animatronics es Pero creo que aquí está Foxy Y el Puyito No me acuerdo Como se llamaba Si hayan lanzado Que me lo diga Por favor He oído en unos videos Que esto sirve para llamar al animatronics Oh, que miedo Oh, se volvió a la primera noche Y no me olvidamos Por favor En 255 Ya son a 6 AM Por fin A ver, a ver, a ver Estoy jugando en No Capetán A coloniz A avanzarme un poquito Y después voy a subir eso Y hacer un video de eso ¿Qué pasó? ¿Qué más asustado que la otra vez? No, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Quédate ahí No te muevas Quédate ahí Pobre que te muevas Te hubo un cocacho Si vienes acá No vayas a moverte Te estoy mirando Te estoy mirando Mira Voy a mover la cámara Y se va a mover de ahí Y se va a mover de ahí Váname Cállate, cállate, cállate Pero, 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 ¿qué? Yo, eso sí me ha asustado Esto además fue como un tutorial El primer día Pero esto No sé si voy a sobrevivir Lo, 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 lo Mato Acá no hay nadie Acá tampoco Así ha siempre visto Estoy viendo Porque se me No, no, no Me ha acabado la puta Me ha acabado la cámara Ah no Me ha acabado la cámara Ve, a ver Arriba, 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 arriba Arriba, esta la canción que Es como que quedaba muy caído Pero ese... Ese músico me ha dado un sucio de la patada Bueno, bueno, bueno ¿Qué, qué, qué esperabas? Si era un juego de... ... pinche terror A ver, a ver, a ver, a ver acá, se ha movido, o es cosa mía, se ha movido o es cosa mía, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Consiento que me va a aparecer acá y me va a asustar. ¿dónde está? ¿dónde está? No, 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 ni se acreban, no, 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 no me pareja por favor, no me pareja, por favor, por favor, por favor, por favor, creo que la voz acrae a la gente, no sé si los acraerá o no, a estos manis macrones, desde ahora, a ver, si no están acá entonces, me cajaron la cámara, me cajaron la cámara, me cajaron la cámara, dios, 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 que no me pareja ninguno por acá, que no me parezca, que no me parezca, que no me parezca, las paso muy mal jugando juegos de terror, las paso muy mal, en serio, me las paso de recontra mal. Por aquí están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que estén por acá. Que estén por acá. No hay nadie. No se los voy a llamar. Creo que la voz se acabe a los animatronics y espero que vengan por acá. Y me canto. ¡Uy! Señor, quédese ahí, por favor. Quédese ahí. Señor Ruperto, quédese ahí, por favor. Señor Ruperto. Voy a quitar la cámara. Voy a quitar la cámara y me va a aparecer en la cara y me va a dar un susto. Señor Ruperto, ¿ya se ha ido? Sí, nuestro amigo Ruperto se ha ido. Él no me ha dado ninguna gracia cómo ha aparecido de ahí, de la nada. No me ha dado ninguna gracia, por favor. Señor Ruperto, ¿por qué aparece cuando no lo llama? Bueno amigos de YouTube, creo que acabo acabo el video. Y hasta luego. Bueno, hasta luego amigos de YouTube. Y espero que les haya gustado el video. Por lo susto que me he pasado, por casi me da un perro cardíaco. Y bye, bye.